Música Música No me digas, pues ninguna satisfacción Y con el pecho de las banderas, no te quiero ir a la mañana. Y los lindos cantos quieres, que no es solo de Martín. Yo me cansaría contigo, y yo voy a seguir. Es la canción de la Isabel, está linda como una rosa, está bella como un clave.